Bueno, muy bien, volvemos ahora luego de esta extensa entrevista con el canal 4 de Pergamino, con el periodista Carlos Antunes y hoy obviamente nos tenemos que dar este lujo, como yo arranqué este noticiero, hoy 2 de junio, Día del Bombero Voluntario y obviamente queremos agradecerles, queremos homenajearlos de alguna forma, así que bueno, invitamos en vivo al licenciado Adrián Giacone, a quien obviamente les super agradecemos que haya aceptado estar acá en vivo con nosotros. Muchas gracias por los saludos y muchas gracias por la invitación también. Bueno Adrián, vamos a hablar un poco de tu trayectoria en principio, contanos un poco cuánto hace que prestas servicio para nuestra ciudad como Bombero Voluntario. Y yo arranqué hace 18 años aproximadamente, que hice el curso de ingreso y bueno, ya pasaron 18 años, mucho tiempo, pero bueno, sí, sí, hace 18 años que como hoy escribí en las redes sociales que si bien pasó el tiempo, pero uno sigue manteniendo siempre la misma pasión y la misma... Y las mismas ganas de formar, creo que escribí en las redes sociales y de ayudar. Bueno, eso es importante. Eso quiere preguntarte, ¿no? ¿Qué te movió a vos, qué te movilizó hace 18 años a decidirte por ser Bombero Voluntario? ¿Qué fue lo que te motivó a realizarlo? Bueno, mira, yo creo que la pasión viene de muy chico, de verlos, estos locos que digo yo, que tanto le debemos hoy al cuartel a los que iniciaron el cuartel. Uno de muy chicos siempre los veía y los corría en bicicleta. Con el transcurso de los años, bueno, empezamos a estudiar la carrera de seguridad y higiene con Osvaldo Lory. Justo se volvió a abrir después de muchos años la carrera de Bombero, el curso de ingreso. Y entré como pensándolo como una necesidad por mi carrera y como una ayuda para mi carrera. Y la verdad que fue algo que me apasionó y no paré nunca más. La verdad que no paré nunca más. Agradezco la invitación de Osvaldo y me llevó a un mundo que desconocía desde adentro. Absolutamente. Bueno, Adrián, contanos qué fue en toda tu carrera, en toda tu trayectoria como Bombero Voluntario, qué fue lo que más recordás haber hecho o haber realizado con tu equipo, con tu grupo, con los bomberos o vos mismo. Digo, ¿cuál es la hazaña que vos hoy recordás cuando mirás un poquito para atrás? Yo creo que, bueno, hubo muchos servicios que fueron intensos, fuertes, pero creo que lo que más nos marcó en los últimos años fue el rescate de los dos albañiles en el derrumbe que hubo acá en la calle 25 de Mayo. Ahí tuvimos que aplicar todos los conocimientos y la preparación y salió todo, gracias a Dios, como debía salir, salió bien. Impresionante. Pero fueron muchas horas de trabajo, muchos riesgos, muchos controles y mucho trabajo en equipo. Totalmente. ¿Tuviste alguna vez miedo? Siempre. Ok. Siempre. El miedo es una herramienta fundamental para el bombero, no el pánico. El miedo controlado es bueno porque te hace una persona segura y te hace no cometer errores ni arriesgar a la víctima o a tus compañeros. Miedo se siempre siente, siempre se siente, perdón. Claro. El tema es el pánico descontrolado que no lo he sentido hasta el momento. Ok. ¿Y en qué piensas cuando suena la sirena? Ustedes, digo, en general, uno cuando, no sé, yo me imagino, ¿no? Desde afuera, estás en tu casa o un fin de semana o estás trabajando porque generalmente tienen otro trabajo. Digo, ¿en qué piensan cuando suena la sirena? ¿Qué es lo que pasa ahí con ustedes? No. El impacto de adrenalina es fuertísimo. Nosotros quizás ahora estamos a 70 pulsaciones y pasamos a 200 en un segundo. Impresionante. Y uno lo que quiere siempre es llegar y ver qué es lo que pasó porque la información para nosotros es importante. Nosotros hoy dejamos de tocar la sirena hace mucho tiempo, con lo cual la información la recibimos a través del sistema de alerta por el celular o por la red de Handy. Pero hasta que no llegamos al cuartel es como que no sabés qué pasó. Entonces, no te digo estresante, es una sensación muy linda, pero también... De mucha adrenalina, me imagino, ¿no? De mucha adrenalina. Porque si vos te pones hoy en la esquina del cuartel, ya no se vuelve, o sea, se llega de manera segura, se va respetando las leyes de tránsito, tratamos de no causar un mal mayor, pero la verdad que el impacto de adrenalina es digno de sentir. Sí, 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 sí. ¿Cómo están trabajando ahora? Contame un poquito, porque me imagino que en este contexto de pandemia en el que estamos viviendo, han tenido que modificar tal vez su rutina, sus formas de trabajo, sus costumbres. ¿Qué cambios, porque digo 18 años tenés trabajando en esto, haciendo esto, qué cambios hoy extrañás o qué cambios tuvieron que aplicar? No, los cambios fueron a aplicar a partir de nosotros de febrero, creo que del año pasado, cuando casi no se hablaba de protocolos. Nosotros ya empezamos a escribir nuestro protocolo de prevención y protección de COVID. Nos cambió, obviamente, en todo sentido, pero nosotros no podemos dejar de asegurar el servicio de bomberos. Nosotros hoy por hoy estamos divididos en cuatro grupos bien definidos, cada uno entre ocho, nueve integrantes, donde por catorce días dos grupos prestan servicio, de seis de la mañana a dieciocho, y el otro grupo de dieciocho a seis. Y a los catorce días se cambia, el grupo que estaba activo pasa a descanso, por decirlo de alguna manera, y entra el otro grupo, siempre con el fin de no crear contacto estrecho y no contagiarnos entre nosotros. Después, en primavera, verano del año pasado, es como que abrimos un poquitito más el espectro con capacitaciones, y bueno, ahora hace un mes que nos volvimos a cerrar de manera estricta para evitar el contagio interno, ¿no es cierto? Exactamente. Porque creemos que es una etapa muy complicada la que se está viviendo. Lo que nos cambió todo, la convivencia, el abrazo, el mate, el afecto... El mate es terrible, el mate es lo que más extrañamos, ¿no es cierto? El mate era en el cuartel era un punto de encuentro. Exacto. Pero bueno, estamos viviendo una etapa complicada, muy complicada, y no podemos dejar de asegurar el servicio. Es por lo que luchamos minuto a minuto. Exacto. Ahora, Adrián, esto que decías, ¿no? Hoy estamos en una etapa muy compleja, tenemos que cuidarnos mucho, y estamos... Yo hablaba con el Intendente Ricardo Alessandro esta semana y hablábamos de que estamos peor que el año pasado con respecto al COVID-19. Ahora, ¿qué percibimos o qué perciben ustedes los bomberos en la calle? Digo, porque deben también ser un poco de psicólogos, ¿se nota un poco de angustia, un poco de tristeza, un poco de diferencia, obviamente, con respecto a los otros años? Sí, 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 yo no tengo ninguna duda. No solo del plano bomberos, sino del plano laboral, ¿no es cierto? Sí. Nos sacaron... Esta pandemia nos sacó la alegría, los afectos, el asado de los domingos, el abrazo con los sobrinos, el asado de amigos... Sí, esa libertad que teníamos. Nosotros, por característica propia, el argentino es muy de los afectos, del beso, del abrazo, y se perdió. Y la verdad que la sociedad está triste, está angustiada. Yo creo que la palabra es angustia. Ni hablar a la gente que le pegó muy de cerca, o que le llevó un ser querido, o tiene personas internadas, ¿no es cierto?, con la enfermedad. Uno que pasó por el COVID en noviembre con la familia, no está bueno. ¿Fuiste positivo de COVID? Mi esposa fue positivo, y bueno, yo estuve con síntomas también, pero se vive con mucha angustia, culpa por la gente que había estado días anteriores, la incertidumbre, porque es una enfermedad que muchas veces los síntomas te cambian muy rápido. No está bueno pasarlo. Exacto, exacto. Eso que decís, ¿no? Importante. No está bueno pasarlo y es algo que tenemos que entender todos. Tener un poquito más de conciencia, ¿no?, con respecto a esto. Porque tal vez, yo digo que... Yo entiendo que a veces el cansancio de la gente, el extrañar todo esto que vos enumerabas, ¿no? La libertad que teníamos antes de la pandemia, y que uno se cansa porque uno es ser humano y se cansa de toda esta situación, pero que tenemos que entender que no nos tiene que tocar de cerca para tomar conciencia de lo grave y de lo contagioso que es. Sí, puntualmente, no todos, ¿no es cierto?, pero hay un rango que yo creo que hasta es por la edad también, que le parece que es cuidarse donde me controlan. Por ejemplo, yo me controlo en el banco, me controlo en el trabajo, o me saco el barbijo, 5 segundos, para. Y en esos 5 segundos te contagiás. Y en esos 5 segundos contagiaste. Y quizás contagiaste a tu papá. O a mi papá. Exacto. O a mi hijo, que está abajo de defensa. O sin tener patología, hay personas jóvenes que le está pegando duro. Y algunos que perdieron la vida. Entonces, tanto los accidentes, las enfermedades, como esta enfermedad también, te pegan esos 5 segundos que no te cuidaste, porque la particularidad que tiene es que es muy contagiosa. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo escucho también los médicos y la gente de salud, yo creo que la mayor parte de la sociedad no lo estamos entendiendo de lo que están viviendo y lo que ven ellos de la guardia hacia adentro. Exacto, exacto. La verdad que terminamos hablando siempre, bueno, obviamente, de la realidad, de lo que estamos atravesando. Es la realidad, los números no mienten y bueno, y lamentablemente hoy tenemos un nuevo reporte epidemiológico también, donde hay algunas modificaciones, subieron un poquito los positivos. Así que bueno, luego obviamente los vamos a informar y les vamos a mostrar la placa. Pero bueno, vamos a volver al trabajo de bomberos. Ustedes estuvieron en diferentes inundaciones que ha sufrido nuestra ciudad. ¿Qué recordás de eso? Porque esas son situaciones extremas, digamos, ¿no? Bueno, también como un incendio, pero quiero decir, digo, son situaciones en las que ustedes tienen que poner como todo de ustedes para poder ayudar a mucha familia y a mucha gente. Sí, 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 la verdad que sí. Comparado con el Covid, nosotros en el incendio, el accidente, con la inundación, yo al enemigo lo veo. Claro, es verdad. Nosotros en el Covid, esta guerra que tenemos biológica, nosotros no lo vemos. Y eso es una desventaja tremenda. Entonces, se siente cuando empezaste con los síntomas. Lo que es las inundaciones, tantos años nos llevó a tener un protocolo para inundación, una forma de trabajo donde hasta tenemos croquis según cuánto sube el río, cuánto tenemos que evacuar y ya sabemos hasta las primeras casas que tenemos que evacuar también. Con lo cual no es que la tenemos extremadamente clara, pero es una hipótesis de emergencia que se vino trabajando año a año y que se sigue mejorando. No está bueno, la gente sufre muchísimo en cualquier emergencia. No, claro, sí, sí. No solo desde el hecho material, sino desde el aspecto psicológico. Recordemos nosotros que tuvimos dos inundaciones grandes muy cerquita donde mucha gente se inundó, acomodó la casa y se volvió a inundar también. Entonces, no, no, son experiencias duras. Duras, tristes. Duras, pero se viene trabajando y el lema de bomberos y en particular de este cuartel es mejorar día a día. Exacto. No quedarnos con que llegamos. Bueno, impresionante, la verdad. Y se nota, se nota muchísimo el trabajo que hacen. Con respecto a lo familiar y al tiempo que le dedican a esto, hay una cuestión ahí, ¿no? De, bueno, de sentimiento, obvio, ¿no? Pero quiero decir de cosas que tienen que dejar por ser bombero voluntario. Sí, yo siempre el ejemplo que doy cuando me dicen que es ser bombero voluntario. Y yo siempre el ejemplo mío que es una mesa de cuatro patas, que esas patas tienen que estar equilibradas para que nada se te caiga. En esas patas están el cuartel, el trabajo, la familia y la salud física y mental. Eso es un bombero voluntario, ¿sí? La familia juega un papel fundamental. Fundamental. No se puede ser bombero voluntario o hacer la carrera de bombero voluntario si la familia no ayuda. Y si los amigos no ayudan también. Claro. Sí, sí. Pero la familia es un pilar fundamental. Dejamos cosas importantes y no importa nada. Tocó la sirena y no importa nada. El cuartel lleva muchísimas horas. Son más las horas de organización, de orden interno, que nosotros le llamamos, que la emergencia en sí. Claro. ¿Sí? Sí, hay mucho trabajo que tal vez no se ve, o por la gente, no sé, digo, yo o el ciudadano común, no se da cuenta porque son cosas que pasan dentro del cuartel. Para que la comunidad sepa, todo lo que es el cuartel funciona, si bien obviamente que hay cosas que se hacen desde afuera, pero ya sea limpieza de camiones, mantenimiento de camiones, equipos y materiales, capacitación, limpieza del cuartel, se hace con el recurso humano del cuartel. Claro. ¿Y entrenamientos, capacitaciones? Todo. Todo. La carrera, bueno, estos últimos dos años tuvimos que parar. Si bien las nuevas modalidades de las nuevas tecnologías nos pudimos capacitar, pero no termina siendo lo mismo. Claro. En condiciones normales lleva muchas horas, pero lo que yo considero siempre es que al ser voluntario está el que quiere estar realmente. Exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces, como lo definió, creo que alguna vez Osvaldo Loris no deja de ser un acto de amor, no tengo dudas. No, 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 absolutamente, estamos todos de acuerdo con eso. ¿Hay muchos cadetes? ¿Han podido, a pesar, digo, de la situación, sumar cadetes? Porque bueno, como decíamos recién, en situaciones normales se hubiese hecho mucho más. Es más, se estaría festejando este 2 de junio de otra forma. Pero bueno, ¿se ha sumado más gente? Sí. Muchos que estaban en la escuela de cadetes ya son bomberos. Muy bien. Un capital humano y con una formación tremenda. Porque con un futuro... Eso era un polo esos chicos. Tuvieron muchos años en la escuela de cadetes, con lo cual vienen con una formación de 5 o 6 años. Y seguimos teniendo la escuela de cadetes con chicos muy chicos. Y lo venimos manteniendo también con las nuevas tecnologías. Cuando pudimos abrir un poquitito con clases manteniendo la distancia. Pero también siempre pensando en la formación y en los valores de bomberos. Absolutamente. Bueno, se viene, si Dios quiere, dentro de poco el nuevo cuartel. Que también es un mega... Es un mega proyecto. Porque cada vez que pasamos por ahí está inmenso, grande y avanza a pesar de todo. Digo, también esto es... Digo, con los años que hace que le estás dedicando tu vida a esto, es parte también de tu sueño. Sí, sí. Porque el cuartel, desde que yo entré muchos años antes, por un tema de espacio físico ya quedó en un lugar complejo. Sí, complicadísimo. Donde la entrada para llegar y la salida de los móviles, mucho tránsito, dificulta la salida y aumenta el riesgo. Y sí, es un sueño que se está concretando. La verdad que lo estamos esperando. Hay mucha gente que se jubiló y no lo pudo ver. Claro. Nosotros lo vamos a ver. Por eso también aprovechamos para... Aprovecho para... Sí, sí. Agradecer a la comisión directiva, a la comunidad que colabora siempre. Que agradece, que felicita, que colabora. Porque el cuartel no es de bomberos sino que es de la comunidad. Nosotros no somos empleados de bomberos sino que somos empleados de la comunidad y para la comunidad. Exacto. Entonces pasamos por ahí, dejamos lo que necesitamos pero es una herramienta que le va a quedar para Sato. Un cuartel planificado para 50 años. Claro, absolutamente. Con un lugar espectacular y moderno y operativo. Así que es un proyecto y mucha gente elaborando también. Totalmente, totalmente. Adrián, nada, más que felicitarlos, obviamente, felicitarte por todos estos años que le has dedicado a ser bombero. ¿Le recomendarías a otros que sean bomberos? ¿Le recomendarías a gente que se anime a sumarse a la carrera? Sí, sí, totalmente. Después el tiempo dirá si se sienten bien o no se sienten bien, si se sienten a gusto o no se sienten a gusto. En los 25 años de carrera la vida te pone en distintas circunstancias. Soltero, te casaste, tienes hijos, tienes que estudiar, tienes que trabajar mucho porque tus hijos se van a estudiar. Pero yo a todo el mundo le digo, no importa el tiempo que pases. Cinco años, un año, dos días, tratá de dejar todo con los valores que nos vienen inculcando desde 1884 los bomberos voluntarios. Impresionante, impresionante la verdad. Bueno, ahora hay algo muy lindo que están armando a través de las redes sociales. Por ahí para los que no tienen redes sociales o para los que no tienen Instagram tal vez, porque los bomberos voluntarios se han modernizado muchísimo, tienen redes sociales y están convocando a niños de 3 a 13 años a que hagan un dibujito, los arroben, los etiqueten en Instagram y en Facebook para participar de un sorteo. Los niños tienen que dibujar, una autobomba o un bombero o algo parecido, los van a robar y ahí hay un sorteo. Va a haber un sorteo, tienen tiempo hasta el viernes, estamos teniendo mucha prensa con eso. Sí, sí, total. Nosotros participamos con mi hijo de 4 años, así que mirá. Sí, está buenísimo. A parte de nosotros, antes de la pandemia, también veníamos participando mucho con las escuelas, los jardines. Así que es un regalo al alma eso. Nosotros siempre decimos que nuestro sueldo es el cariño de la gente. Absolutamente. No hay nada más mejor pago que el reconocimiento. No, no, es tremendo. A parte de la cantidad de gente que se copó con esta iniciativa, la verdad que, bueno, en este contexto en el que uno tiene que estar encerrado y en el que tal vez ese ratito en el que los padres se ponen a pintar con los chicos y hacer un dibujito y a través de un móvil lo pueden subir a redes sociales y ya estamos participando. La verdad que está buenísimo porque lamentablemente no podemos ir a ni a abrazarlos ni a festejarles desde allá, ni agradecerles al cuartel, pero bueno, también es una forma de agradecimiento de la comunidad y la verdad que se los súper merecen, se merecen, no que los recordemos hoy, que los recordemos siempre, que los tengamos presentes siempre. Muchas gracias. Salto de todo el país, obviamente, especialmente la familia, amigos y bueno, que pasen otro año más, un año distinto con los festejos, pero que pasen un lindo día. Un abrazo enorme para todos. Bueno, y agradecer siempre también a la comunidad por el apoyo continuo hacia la institución.